crisis inducida columna de paloma valencia estamos ante una crisis económica en el primer trimestre del año el sector privado decreció 0,1 por ciento en lo corrido del 2024 han cerrado más de 228 mil empresas la reforma tributaria de petro que les quitó a los empresarios cerca de 17 billones sumada a la incertidumbre política y fiscal resultó en un decrecimiento de la inversión del menos 13 por ciento una de las peores cifras en américa latina la carestía de los alimentos por inflación hay que sumarle la decisión de imponerle impuestos bajo el nombre de saludables a productos que consumen muchos ciudadanos penarco reveló que el impuesto saludable redujo las ventas en tiendas de barrio entre el 10 por ciento y 15 por ciento la confianza industrial en albir fue el menos 3,4 por ciento también están los impuestos absolutamente absurdos como la sobretasa de renta que petro le puso a las hidroeléctricas en pleno inicio del fenómeno del niño además el aumento del impuesto a la producción de energía con fuentes no convencionales como la eólica y nacional que terminaron pagando más que el carbón luego siguió la destrucción del sector constructor uno de los mayores apalancadores de la economía el gobierno destruyó el programa de mi casa ya llevando a una caída en las ventas de viviendas de interés social en el primer trimestre del menos 15 por ciento en los lanzamientos de nuevas viviendas del menos 35,6 por ciento y en las iniciaciones de proyectos del menos 19,9 por ciento según el desarrollo por cada peso invertido en obras civiles se produce un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos el gobierno nacional también deterioró la confianza en este sector al amenazar con no pagar más las inversiones de infraestructura de 4g esto se sumó al congelamiento arbitrario de los valores de peajes en colombia el estado tendrá que enfrentar demandas para el mes de marzo de los 12 sectores económicos del país 7 estaban decreciendo agricultura minas manufactura construcción comercio comunicaciones actividades profesionales el recaudo de la dián también viene implicada en lo corrido del año la caída es del 4,4 por ciento los colombianos no tienen cómo pagar más impuestos el gobierno estimaba un crecimiento económico que no se va a dar ahora viene el nuevo estatuto aduanero que no está permitiendo importar a los empresarios las exportaciones de colombia en el último año han caído un menos 10 por ciento y las importaciones un menos 18 por ciento él es director de la dián y ahora ministro de comercio habría afirmado que entre los ingresos del estado para este 2024 se tendrían 11 millones de pesos por litigio esto resultó ser equivocado y ahora presenta un hueco para la nación para el primer trimestre de 2024 el déficit fiscal del gobierno fue del 1,2 por ciento del pib más alto que el de 2023 y 2022 este año se romperá la regla fiscal si no se hace un recorte del gasto de 26 millones de pesos según aní otros estiman que debe ser hasta 48 billones el gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para flexibilizar la regla fiscal los resultados conocidos de la economía a veces son contraintuitivos y el gobierno los ignoró ahora todos sufriremos las consecuencias más impuestos no es más recaudo más estado no es más empleo sin seguridad jurídica sin capacidad de entender las decisiones del gobierno nadie invierte sin inversión no hay crecimiento y entonces hay más pobreza nos quedan dos largos años de este gobierno ojalá empiecen a entender que la demagogía trae consecuencias necesitamos decisiones técnicas que se encaminen en la resolución de problemas complejos